He venido a buscar la manera en que quiero mi mundo cambiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vi en sus ojos destellos del fuego de su alma Veinte años hace de aquello y ahora soy yo el que te busca y te quiere contar He querido saltar la barrera del miedo y la ansiedad He venido a buscar la manera en que quiero mi mundo cambiar Recuerdo que era muy joven, rebelde y audaz Y al conocer a aquel hombre le quise escuchar Nos observaba de lejos con su soledad Nos sonrió con sarcasmo y nos dijo que el tiempo y la vida te pueden ahogar He querido saltar la barrera del miedo y la ansiedad He venido a buscar la manera en que quiero mi mundo cambiar ¿Cómo la podré contar? No es la forma de cambiar 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 No es la forma de bag接が cambiar No me importa No es la forma de cambiar No es la forma de cambiar No es la forma de cambiar No es la manera de cambiar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! He querido saltar la barrera del miedo y la ansiedad He venido a soltar mi señor de mis sueños y mi libertad He querido saltar la barrera del miedo y la ansiedad He venido a buscar la manera en que quiero mi mundo cambiar He venido a cruzar la barrera del miedo